Espero que esta pequeña obra sirva para poder complementar los requisitos para el licenciamiento de esta institución educativa. Alcalde de Cutervo, licenciado Raúl Pinedo Vázquez, inauguró Moderno Lactario del Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras, obra que es parte de los requisitos para el licenciamiento de esta casa de estudios, como también permitirá que las estudiantes atiendan a sus menores hijos. Es cierto, a pedido de las autoridades de esta institución educativa, emblemática, por lógico, nos han solicitado construir un lactario para ser parte del complemento de los requisitos para licenciarse. Y nosotros hemos hecho eco a su llamado, su pedido, ya que también acá hay un regidor, el profesor Víctor, también que se ha comprometido a fiscalizar y se ha cumplido el día de hoy, se está haciendo la entrega. Creo que es una obra de mucha importancia, creo que no es de mucha inversión de presupuesto, pero la importancia para que las damas, las madres, las alumnas especialmente puedan adaptar a sus niños, a sus hijos acá en este lugar que es adecuado. El burgo maestre Raúl Pinedovásquez anunció además la gestión de importantes obras para Cutervo. Esta semana estoy presentando documentos solicitando presupuesto, toda vez que la presencia de Cajamarca nos ha puesto muchas limitaciones. Si no está liquidada una obra X, no puede ser evaluado un expediente de otra comunidad. Creo que es algo absurdo, pero hay un decreto donde nada tiene que ver con una obra que esté en una jurisdicción ajena a la que queremos solicitar el presupuesto. Sin embargo, hemos trabajado, somos conscientes que sí hemos trabajado a medida del presupuesto que hemos tenido. Vías de comunicación hemos hecho bastante, hemos hecho mejoramientos, hemos hecho más de 40 mejoramientos entre distritos y acá, distritos y distrito capital de Cutervo. Hemos hecho lo que es educación, estamos en saneamiento, en pistas y veredas, no voy a mencionar todas, pero estamos apostando por el desarrollo de los pueblos. También tenemos gestiones que estamos emprendiendo en el ministerio, tanto en saneamiento, en educación y en salud y en vías de comunicación. Esperemos que este 2022 nos desembolse en algunos proyectos que estamos solicitando y otros seguramente se quedarán en carrera, se quedarán en gestión. También tenemos expedientes y perfiles también haciendo el tiempo que nos va a permitir este año culminar. Y también el año que viene vamos a culminar en su totalidad el expediente y vamos a dejar a la población, a la comunidad venezolana y le vamos a decir en qué etapa, en qué nivel diamante se queda acá despediendo.